Hola amigos, pues nuevamente estamos aquí en casita grabándoles un bonito tema, esto se llama Un Puño de Tierra y también decirles que ya estamos ensayando algunas canciones que nos han pedido para cantárselas con mucho cariño, no creo que se nos olvide, pero hemos estado ensayándolas para que nos salgan muy bonito. Y pues, ¿qué más Diana? Bueno, pues yo les quiero decir que nos sigan apoyando, gracias a todos los que comparten nuestros videos, nuestras publicaciones, esperamos que lo sigan haciendo y todas aquellas personas que no le han dado like a nuestra página, bueno, pues que le den like a nuestra página de Facebook, en Instagram, que nos sigan ahí en nuestro canal de YouTube y ahora estamos en TikTok. Bueno, y ahora sí ya va la canción. ¡Suscríbete! Cuando voy por la vida, me van recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, yo vuelvo, voy a llevarme. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra nos llevamos chiquititos. Tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, yo he muerto, voy a llevarme. No más un puño de tierra.